Hola, queridos paisanos celayenses, soy Erick del Castillo. Me dirijo a ustedes para pues darle el pésame a la ciudad en general por el fallecimiento de nuestro querido amigo Alberto Ciurana, celayense, y que destacó mucho acá trabajando en Televisa y en TV Azteca. Siento mucho su muerte y mando mi más sentido pésame a su familia y pues adelante, tenemos que seguir. Bueno, un abrazo para todos mis paisanos celayenses. Yo me encuentro bien encerradito aquí en mi casa, pero de vez en cuando por ahí salimos con las debidas precauciones y les recomiendo a todos pues que respeten la pandemia, que se cuiden mucho. Bueno, felicidades a todos mis paisanos. Bye. Gracias. 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 Gracias.